El día a la noche Dime el secreto de hacer canciones He buscado en todas partes nada que encontrar Hemos llegado hasta el final No existe nada y nada más Me hace más allá Stand up, get up, on me wait It's real wonderful Stand up, get up, on me wait It's real wonderful Estamos tan solos como sentimos Hay cosas que pasan, no son el destino ¿Quién es real? ¿Quién lo invento? Ellos o yo ¿Cuál es el precio de esa ganando en mi parte? Hay nadie enseñando Todos los demonios vistos saben cantar Hemos llegado hasta el final No existe nada y nada más Me hace más allá Stand up, get up, on me wait It's real wonderful It's real wonderful Stand up, get up, on me wait It's real wonderful Stand up, get up, on me wait It's real wonderful It's real wonderful Stand up, get up, on me wait It's real wonderful Stand up, get up, on me wait Stand up, get up, on me wait Stand up, get up, on me wait It's real wonderful Stand up, get up, on me wait Stand up, get up, on me wait